Bueno, no tuve la oportunidad de estar por la mañana desde temprano, pero sí mi manager que tuvo muchas reuniones y me escribió que todo el mundo preguntaba por mí. Entonces puedo decir que fue bastante impactante nuestro show de ayer, la gente quedó con este performance en la cabeza, nos pidieron mucho, tuvimos muchas citas, para mí fue maravilloso, en verdad es una plataforma increíble, una vitrina sensacional para nosotros los artistas y más una artista nueva como yo, que estamos con todas las ganas, con todas las ansias de compartir nuestra música a nivel internacional y pues sin duda esto ha sido maravilloso para ellos, poder tener así tan cercano, tan verdadero y real los contactos para poder lograr esas cosas, entonces creo que fue algo muy positivo.